Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar la nueva función de iOS 12.4 que nos permite transferir la información, la configuración de un dispositivo a otro. Ambos dispositivos tienen que estar en iOS 12.4 y uno de los dispositivos tiene que estar en la pantalla de configuración. Cuando esto suceda, automáticamente en el dispositivo que ya está configurado nos va a soltar una alerta en donde nos va a preguntar si queremos transferir la información. Una vez nos arroje el mensaje, nosotros acá tenemos que darle al botón que dice continuar para poder proceder con la configuración. Cuando nosotros le hayamos dado al botón de continuar en el dispositivo que se está configurando va a aparecer un código. Ese código debe ser escaneado con la cámara del iPhone que ya está configurado. Entonces a partir de aquí vamos a agarrar el iPhone que tiene la cámara activa para escanear el código en el iPhone que está solicitando la configuración. A continuación vamos a colocar el código de desbloqueo pues del iPhone que ya está configurado en el iPhone que se está configurando para proceder con la migración de información. La primera pantalla de configuración que nos va a aparecer es la de mensajes y FaceTime. Ok, entonces acá ya quedará indicar si deseamos continuar o no deseamos configurar esta opción. Entonces aquí presionamos el botón azul que dice continuar para proceder con la configuración de iMessage. Luego de configurar iMessage tenemos que configurar el Face ID o reconocimiento facial. En este caso yo la configuración del Face ID lo voy a posponer pero ustedes lo hacen pues en ese momento. Luego le damos al botón azul para iniciar la transferencia. Esperamos un rato para que nos solicite la contraseña de nuestro Apple ID y continuar con el procedimiento. Esperamos a que finalice la carga y a continuación vamos a aceptar los términos y condiciones para continuar con la configuración. Presionamos el botón azul que dice continuar para continuar con la configuración de lo que viene siendo el Apple Pay y posteriormente con la configuración del llavero de iCloud. Ahora indicamos si queremos o no queremos enviar los reportes de las aplicaciones a Apple. Ahora presionamos el botón azul que dice continuar en la pantalla TrueTone. Ahora nos va a solicitar una contraseña. En este caso yo voy a posponer esta configuración para después ustedes traten de hacerlo en ese momento. Y ya por último tenemos que esperar a que termine la transferencia. Recuerden que aquí está transfiriendo lo que vienen siendo las aplicaciones, la configuración. Luego de que haya finalizado la transferencia el dispositivo que se estaba configurando se va a reiniciar. Y luego de esto va a cargar una barra y una vez finalizado el proceso va a ponerse con la pantalla de inicio nuevamente. Aquí simplemente desbloqueamos la pantalla y ya la restauración se completó, la transferencia finalizó. Le damos a continuar, configuramos el llavero de iCloud si es necesario. Y luego presionamos el botón azul que dice continuar tantas veces como sea posible hasta que podamos acceder a la pantalla de inicio. Y ya cuando accedamos a la pantalla de inicio vamos a verificar que las aplicaciones si no están instaladas se están instalando. Ok, estas aplicaciones son las que teníamos en el dispositivo anterior. Y listo chicos, eso es todo. Vamos a tener las aplicaciones, las fotografías, toda la configuración del dispositivo anterior en este nuevo dispositivo. Y lo interesante de todo esto es que no necesitamos reorganizar las aplicaciones ni iniciar sesión en cada una de ellas. Vamos a tener la misma configuración, las fotografías, las aplicaciones instaladas en el mismo lugar. Y recuerden que esta función es nueva, funciona en iOS 12.4 y hay reportes que también funcionan en algunas versiones BEP de iOS 13. Pero bueno, es bastante útil a la hora de comprarnos o configurar un dispositivo nuevo.